Luego de que ayer jueves se pospusiera llamado a huelga por 48 horas, convocado por el Bloque de Comunidades Morales de esta ciudad de San Francisco de Macorís, luego de que sostuvieron un encuentro con el gobernador provincial Duarte Juan Antiguo Javier. Hoy el sector Ugamba, que había anunciado el apoyo, afirma que continuarán con el movimiento bolgario, a espera de que inicie los trabajos del puente vehicular en la localidad. El funcionario llamó a los dirigentes populares a ser sensatos. Si Ugamba quiere irse a una huelga, que le vaya bien. Pero yo creo que la sensatez es lo que demanda la sociedad. Este pueblo de San Francisco de Macorís está cansado de ese tipo de llamados, de gente que parece que no tiene muchas cosas de hacer. Que los que quieren hacer huelga para comprar comida y hacer sancoche es Uguaidó, y yo creo que Macorís lo que necesita es tranquilidad y mucho trabajo. No dejar de trabajar. Gracias. Recordamos que el llamado a huelga está pautado por los días martes y miércoles de la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!